¿Qué es la vida de los niños? En la carta del capellán del hogar de Cristo en ese momento, Pablo Walker, la carta se llamaba No calles y yo pensé que se refería a no te quedes callado, pero en realidad lo que decía era no más calle. ¿Te imaginas dejando todos tus planes, tu trabajo, tus estudios, tu tiempo por personas que no conoces? Maite no, eso claro, hasta que una mañana leyendo el diario, toda esa vida ya armada tomó otro camino. La frase que caló fue necesitamos cerrar la fábrica de situación de calle. Al hogar de Cristo no le caben más muertos, a Chile no le caben más injusticias. Asumí que la carta era para mí, no para todo Chile, para mí y para todo Chile y me fui al hogar, hablé con él y sin mucha instrucción me lancé. En un principio, su marido y sus amigos imaginaron que el entusiasmo por el voluntariado sería pasajero, que el improvisado taller de mandalas con el que partió sería todo. Pero tras cinco años de haber llegado golpeando la puerta del hogar de Cristo, no quedó otra que asumir que Maite se iba a dedicar a esto, que no habría chocolatería y peor aún, iba a trabajar de lunes a viernes gratis. De las mandalas a la madera y todo por casualidad. Camino al hogar de Cristo, Maite notó que en varias esquinas habían retazos, puertas y escaleras en abandono. ¡Desecho! Es así, sin saber cómo, parte toda esta historia. Transformamos entre todos, cuatro tablas de tosina, cinco tablas de tosina, que ya no tenían esa postra de la calle, ese dolor, esa mancha, ese cuta. Más que tomando una nueva forma, rescatando al lijar la forma original, de la madera, la veta y la propia historia de la persona. Es eso, es tan sencilla y tan digno a la vez. En estos mesones, esa misma madera abandonada, la que se queda en una esquina y nadie ve, que afea el paisaje porque está sucia, que deseamos, se la dejen al vecino y no a nosotros, es cortada, limada, pulida y comienza a ser ella de nuevo. Renace orgullosa, digna. Eso mismo parece ocurrir dentro de ellos. Magia. El taller ha conseguido lo que todas las terapias han conseguido, porque hay relaciones que son muy, claro, son más profesionales, qué sé yo. Pero el trabajo manual a los viejos les ha permitido reencontrarse con sus habilidades que habían perdido, sus capacidades, o aprenderlas. José García fue profesor en el Museo de Bellas Artes. Hoy es el encargado de poner en cada tabla el sello, la marca, el nombre. Expreso. No por la rapidez, precisamente, sino porque aquí todos son libres. De la calle, de la muerte, de la drogadicción y el alcoholismo. Libres. Expresos. El equipo es el participar, el recuperar la dignidad, el hecho de que trabajes, no andas en la calle tirando la mano para que te pase una moneda. Recuperar tu identidad de persona y tu dignidad de persona. Eso lo aprecian, es valioso. Porque si no, si no, que esa forma, sería una fábrica mendigua. La colección de viejos que a salir de aquí lo único que saben hacer es tirar la mano. El taller funciona todos los lunes y miércoles del año. Llueve, truene o lleguemos a los 32 grados, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. En un costado de las habitaciones del Hogar de Cristo, 40 hombres que pasan la noche allí, se ponen su delantal de trabajo, su mascarilla y si lo olvidan, está Maite para recordárselos. Me rescataron del hogar. Estaba viviendo en situación de calle yo, estaba en una iglesia, ese día estaba lloviendo. Estaba con un compañero que estábamos en situación de calle y pasó una camioneta del Hogar de Cristo, como la una de la mañana y nos vio que estábamos tapados con plástico y todo y nos ofrecieron traernos acá al hogar. El día que lo rescataron llevaba 8 días bajo la lluvia, 4 durmiendo sentado en la única escalera seca que encontró. Nelson es hoy el director de la cooperativa, vive solo, tiene un trabajo aparte con el que paga sus cuentas. Ya no es alcohólico, pero eso después de harta agua bajo el puente, o mejor dicho, hartas decenas de noches en la calle. La calle no se la oye a nadie. La calle es terrible. Salir vivo de cada invierno, cuando mojan lo poco que tienen y los deja más pobres de lo que creían ser. Un invierno que intentan capear abrazados a su propio cuerpo, inundados en silencio, porque como nadie les habla, hasta las palabras pierden. Por eso una vez llegados aquí, el sistema de trabajo los remese. Deben trabajar juntos, volver a socializar. No es que cada viejo tenga su madera, trabaje su madera y haga una tabla preciosa de madera, porque para eso nos hubiéramos quedado haciendo mandala. Esta madera entra, esta puerta, por ejemplo, entra y pasa por las manos de los dos genios que saben cortar con la caladora. Cortan al mano una tabla preciosa y esa tabla inmediatamente pasa en la mesa al lado, en donde hay 8 termitas más que están sacándole la primera capa. Después sigue la mesa al lado, en donde están los viejos que tienen menos capacidad de física y están dejando con las manitas. Algunos aprenden, otros vuelven a reencontrarse con sus habilidades. Comparten una taza de té, un trozo de queque cortado en sus mismas tablas. Entibian sus huesos mientras Maite los abraza. ¿Cómo no va a ser un lugar para renacer? Se hacen valer, para la sociedad ellos valen ahora, para su familia. ¿Y antes cómo se sentían? Desplazados, desplazados la vida. Porque nadie nos mira, es un mendigo más nomás. El músico brillante con fibromialgia y que un día su hijo fue a dejar a la puerta del hogar de Cristo. El que con apenas 60 años tiene artrosis en sus piernas y que tras trabajar una vida entera ya no puede hacerlo más. El que tiene Parkinson pero mientras hace tablas parece sanarse. Esas historias hay en este patio. No hay que ir a todos los que tienen que cumplir el diálogo de enfermedad de todos. Si no, no tengo la mayoría de la Maite. Que ya me voy a tener que comer, tienes que hacer, porque te sirve un material y todo ya, pues hagámoslo. Y lo hice y me resustó. Pero en este momento no sé, pues... ¿Cómo es? No, 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 no. ¿No han visto las manos? Nada. ¿No han visto nada? ¿No dirían nada? Nada. Nada, nada. ¿Y después también así? Yo no, 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 no. Terminamos todo el día de hacer esto. Y ya empieza el problema con la mano. Nuestra Señora del Escombo. ¿Nuestra Señora del Escombo? Nuestra Señora del Escombo. No la podemos ascender a Beata todavía ni a Santa, pero por ahora Nuestra Señora del Escombo. José García. Humberto Espejo. Oiga, pero no cambia la firma todas las veces, po. ¿Sería que anda? Cada semana Maite se lleva 30 tablas. De todos los tamaños, todos los precios y todo lo que se vende es repartido en la cooperativa. Hoy se paga el trabajo de lunes y miércoles. Es un día especial. Que no nos den miedo mirar al viejo que está afuera. ¿Cachai? Que no nos den miedo quedarnos con esa mirada penetrante de dolor y que no nos den miedo preguntarle cómo se llama. No pasa nada, porque te va a decir cómo se llama y yo lo puedo decir cómo se llama y ya está. Y probablemente mañana esté donde mismo y ya cuando me acerque, sé cómo se llama. Y si conversé el día anterior, probablemente sé que prefiere tomar sopa que té. Yo en una de esas le puedo traer un té o una sopa, no tengo idea. En una de esas no. En una de esas puede terminar viviendo en una de las casas de acogida, el hogar de Cristo. En una de esas no. En una de esas sigue en la cama. Pero yo ya sé quién es y sé dónde. Maita asegura que después de esa mirada, ya no hay marcha atrás. Que eso basta para empezar a reencontrarnos. Para ayudarlos a ser héroes de sí mismos. Voy a decir una palabrota. Pero es el héroe de los cojones, ¿cachai? La persona que dice, espérate un poco. Yo se supone que ya me desecharon. Se supone que esta usted se acabó. Se supone que Chile me dio vuelta a la espalda. Yo estoy escondido acá atrás de este puente, debajo de esta ruca, con este plastiquito. Se supone que ya estamos. Cerramos boliche, ¿verdad? Se fue mi familia, se fue mi salud. Ya no tengo dientes, no tengo plata, tengo una adicción. Lo que sea. Hay que tener cojones para levantarse. Desde esa situación, mirar a otra persona y decir, vale, confío. Probemos. En esta historia, la maravilla es justamente que estoy rodeada de héroes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!